Muchas veces apostamos dinero, a veces ganamos, a veces perdemos Y en esta ocasión hablaremos de una película con el tema financiero, pero bueno, vamos a comenzar ¿Qué al mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World Yo soy Gandhi y esto es Gandhi World Y en esta ocasión hablaremos de la película Money Monster, el maestro del dinero Lee Gates es un presentador de televisión cuyo popular programa sobre finanzas lo convirtió en el gurú de Wall Street Pero cuando las acciones de una compañía que él respaldó se desploman Uno de sus televidentes que lo ha perdido todo irrumpe en el set durante la transmisión del show Tomando como rehenes a Lee y a su equipo de producción Por lo que busca la manera de sobrevivir ante una amenaza de bomba Dirigida por Jodie Foster es una película de drama, crimen, thriller Con un guión que nos plantea la importancia del programa de televisión Money Monster Donde Lee es el presentador y hace predicciones financieras Que el público toma en cuenta para invertir su dinero Entonces tras una falla en los cálculos Las acciones de una compañía se van para abajo La gente que invirtió pierde Y entre ellos se encuentra Kyle Un hombre furioso que toma como rehén a esta producción de televisión Es así como durante el metraje vemos como los personajes tratan de mantener la calma Y se las ingenian para evitar que esta bomba estalle A la vez que afuera de la televisora se busca la manera de detener la amenaza Tenemos varias líneas en la historia pero ninguna llega a tener un gran desarrollo O a mantenerse a flote Por lo tanto en cuanto a los personajes no llegamos a empatizar con sus historias Sino más bien por la personalidad de cada uno Algunos de ellos van por un camino interesante Pero en un momento se estancan y lo que habían planteado se diluye Las actuaciones son buenas para lo que el guión requiere Cada actor le da la intención y la intensidad necesaria a cada escena Aunque no sean papeles muy destacables Participan George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell Algo que representa muy bien la película es la ambientación y ese estrés que hay detrás de un programa de televisión El tener que apegarse al guión, estar dentro de la cabina en los controles Dirigir todo, entradas, salidas, las cámaras Batallar con el talento que no sigue instrucciones En cuanto al diseño de producción no es una película muy producida Simplemente llegan a lucir las tomas por los encuadres y ángulos utilizados La música está a cargo de Dominic Lewis Generando tensión y suspenso en los momentos críticos Con el entretenimiento es una película fácil de digerir Con momentos de suspenso y buenos actores Aunque tal vez haya un momento en el que decae debido a que no hay un gran avance en la historia Hasta cierto punto en que podríamos decir que hay un giro Pero además tiene momentos poco creíbles con algunas decisiones y acciones de los personajes También hay un poco de crítica hacia el negocio financiero Los bancos, el control de la información Así que si esperas un thriller complicado con una historia aburrida o enredada no será así Pero si quieres una película sencilla que trate el tema del mercado financiero Una situación de toma de rehenes Con algunos momentos no muy elaborados de tensión tienes que verla Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de la película La cual fue Warcraft, el primer encuentro de dos mundos Y ya sabes que puedes compartir tu calificación y si quieres saludos los puedes dejar aquí abajo en los comentarios O en las redes sociales, el Twitter, el Facebook En todos lados me encuentras como Gandhi World Muchísimas gracias a todos los que comparten sus opiniones Y gracias por formar parte de este mundo, Gandhi World Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión Y yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video Pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario Ya sabes que puedes pasarte por mis redes sociales Está el Twitter, el Facebook, el Instagram, el Snapchat, el YouNow Por todos ellos puedes dejarme lo que tú quieras Un comentario, dime que te pareció esta película Si ya la viste o que esperas de ella si aún no la has visto También muchísimas gracias a todos los que llegan a formar parte de este mundo Que cada vez es más grande y somos más Y bueno, ya con eso me despido Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World Cuando vi los cortos de esta película Había algo que me llamaba la atención Aparte de las estrellas que participan Pero no me convencía del todo Aunque ya una vez viéndola logró capturar y mantener mi atención Es un thriller sencillo Que podría ser recomendable para los que quieran empezar a ver películas de este género Así que ya sabes que con estos videos de película Tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión Y que tú disfrutes la película Y en esta ocasión hablaremos de la película Warcraft El primer encuentro de dos mundos El pacífico reino de Azeroth se ve atacado por una invasión de orcos en busca de la conquista Tras abrirse un portal que conecta a los dos mundos